Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Hoy os voy a explicar cómo vais a poder descargar el juego porque teniendo en cuenta que sale solo la versión japonesa y la versión coreana pues evidentemente los jugadores de Global vamos a tener que esperar un poquito más para tenerlo en nuestra propia tienda de aplicaciones y por lo tanto tenerlo también en inglés y tenerlo también en español que evidentemente el juego va a salir en español, no es algo por lo que os tengáis que preocupar ya lo sabíamos, los jugadores que jugamos a la beta lo jugamos totalmente en español y no es algo por lo que, insisto, os tengáis que preocupar pero teniendo en cuenta que al final la versión asiática, la japonesa, sale antes que la versión global que era algo que en su momento no nos dijeron que fuese a ser así nos dijeron que iba a ser un lanzamiento worldwide como Pitbull pues vamos a tener que descargarnoslo de una forma distinta al final vamos a tener una cuenta coreana barra japonesa que vamos a tener como una ventaja seguramente de aproximadamente un mes, mes y medio respecto a la versión occidental, la versión europea a la que vamos a jugar la mayoría así, bueno, europea, dejémoslo en global, ¿no? porque al final todo el mundo excepto Japón y Corea vamos a jugar esas versiones, ¿no? así que lo importante es saber cómo descargar esta versión japonesa barra coreana si queremos jugar al jueguito antes de tiempo y yo en este vídeo os voy a explicar cómo hacerlo, es muy sencillo, no tenéis que preocuparos y para ello pues tenemos por aquí el BlueStacks, os lo voy a explicar primero en emulador y después os lo explicaré en el teléfono móvil para la gente que no tenga emulador también os lo explicaré en el teléfono móvil porque es muy pero muy sencillo y insisto, no hay ningún tipo de virus, no hay ningún tipo de problema de verdad no es algo por lo que tengáis que preocuparos ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar esta aplicación en este caso podría hacer el meme de que yo no lo descargo porque yo ya lo tengo pero sí que lo voy a descargar, sí que os lo voy a enseñar paso por paso en este caso se tendría que actualizar, de hecho no sé por qué lo voy a actualizar porque la voy a borrar y os voy a enseñar desde dónde descargar esta aplicación, ¿vale? es muy pero que muy sencillo solo tenéis que ir a Google, de hecho vamos a ir abriendo Google por aquí y escribís Q-O-O-A-P-P, es muy pero muy sencillo, le damos a la primera y hay una opción que pone para descargar la aplicación aquí abajo del todo veréis que pone descargar Q-O-O-A-P-P ¿Qué es Q-O-A-P-P? pues básicamente es una aplicación que lo que te permite es descargar aplicaciones de otras tiendas, de aplicaciones que no sean la tienda global en particular sobre todo la tienda asiática y en particular sobre todo la japonesa de hecho hay otra aplicación que se centra también en sobre todo lo que sería la tienda china pero en este caso, pues bueno, lo que nos interesa sería la tienda japonesa, ¿no? pues bueno, como estáis viendo por aquí, en este caso pues bueno voy a tener que borrar esto para que lo veáis le damos aquí a Q-O-A-P-P, lo voy a desinstalar para que veáis que lo hago sin ningún tipo de problema y lo que voy a hacer va a ser directamente ir a mi carpeta de descargas que es lo que estáis viendo por aquí, un respeto al café viejo, ¿vale? lo estáis viendo por aquí lo único que tenéis que hacer es coger esta aplicación y arrastrarla a vuestro emulador muy pero muy sencillo, de verdad, no tiene ningún tipo de complicación no tiene ningún tipo de problema yo la tengo aquí junto con la tienda de aplicaciones habitual le damos a Q-O-A-P-P, entramos y desde aquí ya podremos buscar nuestro jueguito favorito en este caso me va a pedir, pues bueno, los típicos permisos y tal no tiene ningún tipo de problema aquí te dice que te logues, yo no me logueo yo simplemente le doy aquí y le doy a guest no hace falta que os logueéis para absolutamente nada de verdad, no tenéis que preocuparos le dais a guest y ya podéis descargar cualquier tipo de aplicación de hecho, no sé por qué me estaba saliendo esto pero bueno, sin más, salís de todo eso y ya podéis descargar todas las aplicaciones de la versión japonesa, ¿no? prácticamente todo, veis por aquí y estáis viendo todos los juegos todos los juegos que salen en las aplicaciones japonesas los podéis descargar ¿qué tendríais que hacer? pues obviamente cuando salga, venís aquí y hacemos Black Clover Mobile cuando salga, pues bueno, aparecerá por aquí de momento no ha salido bueno, lo estáis viendo por aquí Black Clover Rise of the Wizard King que será esta aplicación pero de momento no os lo podéis descargar podéis pre-registraros, no escribir para nada pero bueno, podéis pre-registraros y ya estaría pero bueno, que no es relevante saldrá por aquí, ya os lo digo saldrá en las aplicaciones más descargadas como estáis viendo por aquí pues tendríamos el Nike, el Tal y es que no solo es una tienda de aplicaciones japonesas sino que podéis descargar cualquier tipo de juego aquí podéis descargarlas tanto las japonesas como las globales de hecho, esto para personas o para gente que no tienen los juegos disponibles en su país como por ejemplo el Dragon Ball Legends en Latinoamérica en algunos países de Latinoamérica, vaya también lo pueden descargar desde aquí bueno, de hecho creo que Dragon Ball Legends en particular no se puede pero bueno, es un caso bastante aislado así que nos podremos descargar desde aquí con APP y lo mismo os lo voy a explicar para el teléfono móvil porque no tiene ningún tipo de complicación más allá de que sí vais a tener que hacer un paso previo que os explicaré muy brevemente porque esto cada uno depende de su teléfono así que a darle caña en BlueStacks ya habéis visto que es súper fácil cogéis el juego lo descargáis y os ponéis a jugar si es que no tiene mucha complicación imaginaos yo vengo aquí le doy a buscar pongo el juego japonés que me interese Princess Connect pues vale le doy por aquí le doy a descargar le doy a permitir evidentemente porque tiene que tiene que acceder a los datos del dispositivo y entramos y ya está se descarga y a jugar sin ningún tipo de problema si los juegos no necesitan VPN que de momento no lo sabemos si Black Clover Mobile va a necesitar VPN esto sí que es cierto que que sí, narices que sí, que lo quiero toma que sí que me puedes hacer lo que quieras desde este dispositivo no te preocupes si Black Clover Mobile necesita VPN que no creemos que necesite VPN pues ya habría que hacer un paso extra pero descargarlo es tan sencillo como esto ya habéis visto que tengo aquí el juego descargado y es el Princess Connect pero de la versión japonesa así que maravilloso nos pasamos un segundo a explicarlos con el móvil y terminamos enseguida vaya y ya estamos por aquí por el teléfono os voy a explicar cómo descargarlo en vuestro teléfono no hay ningún tipo de drama de verdad no os tenéis que preocupar lo único que sí que vais a tener que hacer si queréis jugar en el teléfono es activar las opciones de desarrollador de vuestro dispositivo esto dependerá de vuestro teléfono en mi caso es un Xiaomi Mi 9T pues lo único que tenéis que hacer es buscar activar opciones de desarrollador en este dispositivo lo buscáis lo hacéis de verdad que no tiene ningún tipo de problema no es algo de lo que tengáis que preocupar es simplemente para que el teléfono os deje instalar aplicaciones de terceros es decir instalar aplicaciones sin que sea desde las típicas tiendas de aplicaciones ¿no? Play Store o iOS en este caso Play Store ¿no? ¿qué tenemos que hacer? pues lo mismo nos vamos directamente a la web de QOOAPP en este caso no hagáis ni caso del historial que tengo de búsquedas del anterior viaje que hice seguramente lo censure para el vídeo no es realmente preocupante y es exactamente lo mismo le damos aquí a descargar QOOAPP ¿qué podéis hacer? también que sí descargar de todos modos ¿qué podéis hacer? también es posible que lo hagáis desde vuestro ordenador cogéis el archivo de vuestro ordenador como os he enseñado anteriormente y lo único que tenéis que hacer es le damos a abrir directamente que sí que ajustes que me dejes exactamente autorizar instalar aplicaciones que sí que soy consciente soy consciente le dais todo ok de verdad no hay ningún tipo de peligro no es algo por lo que os tengáis que preocupar de verdad ningún tipo de drama sé que hay gente que se preocupa por este tipo de cosas pero no es preocupante así que le dais aquí instalar QOOAPP lo podéis hacer insisto desde vuestro navegador cogéis el archivo lo pasáis al teléfono y lo instaláis ningún tipo de problema lo instaláis le damos aquí a abrir que sí análisis de seguridad está todo perfecto no te preocupes no hay ningún tipo de drama insisto sé que soy bastante pesado pero hay mucha gente que le da miedo este tipo de cositas mira aquí tenemos el anuncio del start rate le damos aquí a omitir y es exactamente lo mismo aquí guest nada guest 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 nada no me interesa registrar nada nada y lo mismo ya está ya está ya tenéis acceso a todos los juegos de la versión japonesa sin ningún tipo de drama e insisto esto sirve para Black Clover Mobile para Dokkan Battle japonés para Seven Deadly Shins japonés y todo lo que queráis descargar así que aquí tenéis el tutorial espero que os haya servido tanto para navegador perdón para navegador tanto para emulador como para teléfono móvil es súper súper sencillo así que espero que lo aprovechéis si te ha gustado el tutorial dale un pedazo de like que no cuesta absolutamente nada compártelo con tu amigo que no se fía de este tipo de cosas para que vea que no hay ningún tipo de problema de verdad no os enseñaría nada que dañase vuestro dispositivo móvil de verdad esta aplicación es totalmente fiable y poquito más espero que te haya gustado el vídeo si ha sido así no olvides darle un pedazo de like y nos vemos en el próximo chao chao adiós adiós